Sabores de casa Hoy vamos a preparar travioles de cisto y bacon con salsa de quesos Los ingredientes que vamos a utilizar son 22 obleas para empanadillas 1 cebolla 1 pimiento verde, 1 pimiento amarillo y 1 pimiento rojo 100 gramos de bacon ahumado en tiritas 50 gramos de queso guillén, 50 gramos de cheddar y 50 gramos de recorpor o queso azul 200 mililitros de nata líquida 1 gerenjena Aceite de oliva Sal Cortaremos en yoguitos pequeños la cebolla, los pimientos y la berenjena En la sartén con un poquito de aceite freiremos el bacon Una vez frito lo escurriremos y reservaremos En el mismo aceite freiremos la cebolla, los pimientos y la berenjena con un poquito de sal En el mismo aceite freiremos la cebolla, los pimientos y la berenjena con un poquito de sal Una vez hecho el pisto añadiremos el bacon y lo mezclaremos todo Peñalaremos las obleas, mojaremos los bordes y las cerraremos presionando con un tenedor ¡Suscríbete! A continuación, en una cazuela pondremos la date de los quesos Lo removeremos a fuego muy lento hasta que los quesos se fundan Reduciremos la salsa hasta el punto de espesor que nos guste Seguidamente, en una olla con agua y sal, coceremos raviolis durante 2-3 minutos Los iremos cociendo en pequeñas cantidades Los serviremos rociados con la salsa ¡Buen provecho!